Señorías, procedemos a continuación a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021, presentadas por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Vox, Plural, señora Borrás y señor Rego y Mixto, señor Butrán y señora Bahí, señora Oramas y señor Martínez Oblanca. Comienza la votación. No, no, no. Presentes 102 más 246 votos emitidos telemáticamente, sí 31 más 119 votos emitidos telemáticamente, no 71 más 127 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención, las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021 quedan rechazadas. Se levanta la sesión. Gracias.